De San Salvador a Huizúcar hay tan solo 15 kilómetros de distancia y en cuestión de minutos estuvimos en un lugar donde las historias tomaron vida. En el segundo pueblo, ya que el antiguo pueblo que se llamaba San Jerónimo Tilapa, pues se destruyó, pero luego se fundó esta iglesia donde también tenemos ese don de que nuestros antepasados, pues esa fue una de las riquezas que nos dejaron. Esta es la iglesia del pueblo, donde a diferencia de otras cuenta con un museo de artículos religiosos con muchos años de antigüedad. Al menos sabemos que tiene 230 años de fundación y desde cualquier punto de vista en que uno la quiera ver, la iglesia en sí misma conserva una riqueza cultural, histórica, una riqueza religiosa increíble. Cuenta con figuras religiosas que dejaron de hacerse hace años, incluso pilas bautismales que remontan más de un siglo de existencia. Tenemos imágenes que ya poco se hacen como las imágenes de las ánimas del purgatorio, son imágenes antiguas que hoy en día ya solo en pintura creo yo que se están plasmando. La primera que fue esculpida en una piedra de una sola pieza y ahí fue esculpida. Además, curiosamente, esta infraestructura nace de un lugar donde hace cientos de años era dedicado a los difuntos. Está construido sobre un cementerio maya, nuestros antepasados, nuestros padres ancestrales, que de alguna manera tiene bastante lógica porque estos cementerios eran construidos en las partes más altas, en la geografía más alta del pueblo. Pero como en todo lugar, Huizúcar es cuna de leyendas que incluso las puertas de la iglesia encierran. Debajo de ella pasa un túnel que va a salir frente a Tenancingo, por ejemplo, y esos los pobladores más antiguos dicen, ¿verdad? Que ese dato es cierto. Paredes construidas con zacate y barro es el esqueleto de esta iglesia. Esta es la parte de atrás del altar mayor, donde al parecer este túnel tiene una conexión con Tenancingo. El túnel se bloqueó con piedra y barro después de los terremotos. Además, el techo de la iglesia también cuenta una leyenda. Se dice que varias personas, algunos de los habitantes del municipio, tienen la capacidad de poderse convertir en algún tipo de mono, un mico, una cosa así. Tienen esa silla ahí para que descansen, ¿verdad? Entonces, una cosa de tradición, de esas leyendas que hay en los pueblos. La silla que se nota tiene muchos años, es muy pequeña, casi como la de un niño de cuatro años. No dejamos de resaltar la arquitectura colonial, detalles de madera, los nueve templos y el lugar en el que fue construido este templo de Dios. Una iglesia que guarda muchos mitos y leyendas, sin embargo, continúa siendo una verdadera joya cultural para las personas de Huizúcar. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Alejandra de Valo Noticias, Cuatro Visión.